Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, saludándole con gusto Es viernes, viernes 10 de junio Y bueno, antes de iniciar el programa Quiero atender rápidamente esta pregunta Que nos hace una persona del auditorio Y que amablemente ayer también se comunicó Para reportarnos que en la colonia Roma Había un grupo de jovencitos de secundaria Y que se estaban reuniendo al parecer Con intención de protagonizar una pelea Este reporte ya se lo hicimos a ver a las autoridades Pero hoy nos pregunta, disculpen, ¿estará bloqueado Ciudad Judicial? Pues no, hasta el momento no tenemos ningún informe De bloqueos en esta zona de la ciudad Y afortunadamente en ningún punto de la capital Estamos libres Hay circulación total en todas las vialidades de la capital oaxaqueña Nosotros, Auditorio, iniciamos Espacio Ciudadano Transmisión que hace posible MBM Televisión A través del canal 152D Y si le recuerdo su opinión, su comentario Sugerencias y puntos de vista son importantes para nosotros Por eso, le dejo la línea telefónica en el estudio Y si no tiene tiempo de poder ver esta transmisión totalmente en vivo De seguirla desde el inicio hasta el final Puede consultar toda la programación de Espacio Ciudadano A través de nuestras redes sociales Hay una página hecha especialmente para difundir todo el contenido De los programas de Espacio Ciudadano Y los puede usted consultar a través de las dos cuentas Que hay en las redes sociales Las direcciones van a aparecer a continuación Y la transmisión también es posible Seguirla a través de internet Totalmente en vivo www.mbmtelevisión.com Y bueno, pues estamos ya prácticamente a punto de cumplir Ocho días de estos comicios electorales De las elecciones del 5 de junio La ciudadanía acudió a las urnas Decidió por quién lo va a representar en la gobernatura del estado Quiénes van a ser sus diputados Y sus presidentes municipales Salvo algunas excepciones En donde hubo incidentes menores Y que pues retrasaron precisamente Estas acciones, estas actividades Podemos decir que la jornada electoral se desarrolló Con una calma Una calma que Qué bueno que tuvimos en el estado de Oaxaca Hoy vamos a estar analizando Qué pasa con estos partidos políticos pequeños Que recientemente habían obtenido su registro Que por primera vez participaron en este proceso electoral del 2016 Y que bueno, pues no alcanzaron a cumplir con los requisitos Que marcan las instancias correspondientes Para conservar su registro En concreto, el PRS El Partido Renovación Social El Partido Social Demócrata Y el Partido Unión Popular Estos son los tres organismos políticos Que estaban precisamente en juego Sus registros Dos de ellos parece ser que ya no lo alcanzaron Y bueno, vamos a estar platicando de este y otros temas En compañía de Samael Hernández Ruiz, él es periodista Analista político Pero también es sociólogo Y fíjese, Premio Nacional de Educación En el año 1984 Para mí es un gran gusto Compartir hoy este espacio Con Samael Hernández Ruiz A quien le doy la más cordial bienvenida Samael, bienvenido Muchas gracias Gracias por la oportunidad Y al auditorio igual Pues ya dejamos atrás el 5 de junio Samael Una fecha que pues Había levantado muchísimas expectativas Sobre todo por los incidentes previos Que se dieron rumbo a este proceso electoral Samael Una jornada totalmente tranquila Pues ya tenemos a la persona que va a dirigir el destino De este estado en los próximos 6 años Tenemos ya 153 presidentes y municipales electos 42 diputados que van a conformar La 63ª legislatura en el estado de Oaxaca ¿Podrías hacernos un análisis de este proceso electoral 2016, Samael? Bueno, en primer lugar hay que decir que A diferencia de otros Estas elecciones fueron bastante complejas Por la cantidad de factores Que fueron nuevos Los factores que emergieron allá Lo competido de las elecciones en diferentes niveles Tanto en el de los ayuntamientos Diputaciones y la de gobernador Entonces sí es una situación interesante Y creo que nos llevaría un poco más de tiempo Tratar de describirla Con cierta justicia Pero creo que un elemento Que surge de estas elecciones Y que hay que poner mucha atención Es como el proceso electoral Y la forma en como los partidos políticos Sobre todo los grandes Funcionan en Oaxaca Plantean cada vez con mayor posibilidad Un riesgo Un riesgo político Y me refiero específicamente Al riesgo En la gobernabilidad Empezando por la constitución de gobierno Eso es importante Es un elemento que me parece central En estas elecciones ¿Qué factores ves tú O qué factores consideras Que esta relación entre partidos políticos Podrían llevarnos a Esta situación de riesgo Que tú analizas? Bueno, fundamentalmente En el caso de los estados del sur Como Oaxaca La conducta del electorado Difiere, por ejemplo De los estados del norte Donde pudiéramos decir Que el electorado se comporta De manera casi Uno a uno con la teoría Es un ciudadano Vota de manera racional A partir de la información que tiene No permite la coacción de su voto Vota de manera libre En Oaxaca Y en otros lugares Aparece otra forma De conducta electoral Que tiene que ver Con el clientelismo Casi siempre asociado Con la pobreza La compra de votos La compra de votos La entrega de despensas La manipulación del voto A partir de algunos elementos ¿No? O el intercambio de beneficios Que son Ese es el tipo de conducta clientelar ¿No? Y por lo regular Tiene que ver Con colectivos No con una persona Sino con grupos Organizaciones sociales Partidos políticos Junta de vecinos En fin Son grupos realmente Asociaciones de profesionistas Incluso Bueno Clubes deportivos ¿No? Y el otro tipo De conducta electoral Tiene que ver Con el cuerpo ¿No? Un ejemplo De cuerpo De cómo se comporta Electoralmente De un cuerpo Son las asambleas De pueblos De uso y costumbres Votan de manera colectiva A veces ¿No? Y de eso Hace muchos años El PRI se aprovechaba Porque las asambleas Comunitarias Votaban Decidían votar Por el candidato fulano Que era por lo regular Del PRI Y todos votaban Este Por el PRI Porque si no Pues eran sancionados Por la propia comunidad Claro Había otros cuerpos Mucho más modernos Digamos Como los que operaban Para el PRI Como la CTM La CNOP También funcionaban Como el propio sindicato De trabajadores De la educación En algún momento Fue un enorme cuerpo Votaban masivamente Por el PRI ¿Por qué no decirlo? El sindicato petrolero Bueno El PRI construyó Sus cuerpos Pero En la historia De Oaxaca Por ejemplo Esos cuerpos Empiezan a funcionar Desde hace mucho tiempo Y por otras razones Pero quedan Dentro de la cultura política Y se siguen expresando De esa manera En el proceso Los procesos modernos De elección Estas tres conductas Del voto Siguen funcionando Aquí el problema Es como los partidos Se vinculan Con ese tipo De conductas Los partidos En lugar de romper Con ese tipo De votos clientelares Y votos corporativos Y promover La formación De ciudadanía Es la persona Que vota De manera Razonada Y libre Se aprovechan De esas situaciones De esa conducta Electoral Y se alimentan De ella Eso trae Gravísimos problemas Primero Porque no se promueve De la formación De ciudadanía Segundo Porque en ese terreno Ya las propuestas Políticas Dejan de interesar Son los acuerdos A los que se pueda llegar No hay realmente Una oferta diversificada De propuesta política Para una nueva sociedad Hacer cambios Etcétera Sino son los arreglos Que se convienen Y el voto Va en el sentido De los arreglos No en el sentido De las propuestas Ese es uno De los primeros Efectos El otro efecto Quizás el más pernicioso Es que estos grupos Clientelares Cada vez son más fuertes Y cada vez Venden O intercambian Su voto Por cosas Más difíciles Como por ejemplo Espacios de poder Ya no solo Es mi voto Sino Vamos a votar por ti Pero además de esto Queremos que nombres A fulanito de tal Dentro de tu gabinete Claro Eso antes lo hacían Las élites Que funcionaban Como un voto clientelar Pero las élites Funcionan de otra manera Porque digamos Que las élites Determinan la conducta Del gobierno Estos grupos no Estos grupos Se insertan En el gobierno Y lo que hacen Es distorsionar El funcionamiento Del gobierno Un ejemplo Que habría que estudiar Con mucho cuidado Es el de la actual Administración En donde La composición Pluripartidista De la oferta De Gabino Cuando fue candidato Propició el ofrecerle Cuotas a estos grupos Operaron y funcionaron Como grupos clientelares Entonces se constituye Un gobierno Poco sólido Poco coherente En donde cada quien Funcionó Como quería funcionar Y entonces eso No le da un sentido Único a la acción De gobierno Y menos permite Un orden Y difícilmente Se pueden afrontar Situaciones Que vive Oaxaca Que es Permanentemente Conflictiva Y que nos trae Un desánimo social Y al final de cuentas A no poderse cumplir La función De gobierno Pues lo que repercute Es que la gente Este molesta Y desconfíe Ya de los partidos Políticos Porque ese es El otro fenómeno Como los partidos Políticos No requieren Sobre todo En estos estados Donde hay todavía Este tipo de conducta Electoral No requieren De una oferta Política En el sentido Estricto Sino de arreglos Entonces no necesitan Al electorado Porque lo tienen Como cautivo Y entonces Empiezan a desprenderse De él Y a funcionar De manera autónoma Por eso quizás Como algunos Politólogos Han señalado El mayor riesgo De una democracia En esas condiciones Es llegar A sociedades O a gobiernos Autárquicos Samael Hernández Analista Político Periodista Pero también Premio Nacional De Educación 1984 Es nuestro invitado Del día de hoy Con quien analizamos Precisamente Este proceso Electoral 2016 Que tuvimos Apenas el 5 De junio Vamos a hacer Una pequeña pausa Auditorio Regresamos de inmediato A Espacio Ciudadano A interesante A O A A B B A B B A ¡Gracias!